Buenas tardes o buenas noches familia Spanglish como están bienvenidos a otro vídeo en nuestro canal yo soy Anais y tú eres y el día de hoy ustedes están viendo a hoy Spanglish si todavía no se han suscribido a nuestro canal no se olviden de presionar esta cajita roja donde dice suscríbete suscríbete presionen esa cajita para que formen parte de nuestra familia si la familia spanglish siga siga qué creciendo tengo que entrenar a esta familia mía a decir las palabras correctas pero ahorita vamos son las 5 39 y vamos en camino a la escuela de la adrina y caeli porque cae adrina hoy va a tocar su instrumento tiene concierto entonces vamos a ir a verla tocar y hacer performance porque hoy le toca su holiday performance y mañana es el de caeli son tres conciertos tres diferentes días y este es el primero y ustedes van conmigo so vámonos al concierto no hay asientos miren tenemos que estar parado porque no hay asientos a la bentz del vacío sí se el tiempo de prensa sí ah me ahora ¿qué es el de la escuela 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 ¿cómo está aparechando en la escuela de la escuela de la escuela de la escuela? hot ah este al ah 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 car ah 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 ¿Qué piensas? Estaba bien Pero cuando están haciendo las cosas Estaban mal. ¿Estaban mal? Adrina, ¿cómo hiciste esto? Adrina, ¿estaban nerviosas? Mucho, poquito. ¡Yo! ¡That fue tú! ¿Quién escuchaste cuando jugaste a jugar a la misma? Sí. Pita, ¿le hiciste bien? Good job. Ya salimos del concierto. Ahora estamos aquí en la Walmart porque vamos a comprar unas cositas que nos faltan y la islita no se siente bien. Mándenle buenas vibras en los comentarios a la islita. Ese no sé quién es, pero vámonos a la Walmart. Unas horas de tiempo, gente. Unas horas de tiempo. No, no. Estas son unas clásicas Estas, cuando yo estaba chiquita Me acuerdo de estas galletas Voy a llevar una I like this one Me gusta este Miren que bonito es tu typer Son de navidad y dice Nice or naughty Y le vamos a llevar unos amatitas Y le vamos a llevar unos amatitas Ya, porque se porta mal Hacelas trabajar Que guarden la comida Ándale, ándale, á trabajar You know that you guys needed to put the aguas first, right? Oh, oh my gosh Tienen que dejar lugar para las aguas No, tienen que dejar lugar para las aguas Sí, porque Ey, vengan, trabajaron Aquí la voy a dejar Ok, oye mi mami Oye mi mami ¿Dónde está? Rita You're off the wheel There she is Buenos días ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video En nuestro canal El día de hoy Es el día 12 de Vlogmas Pero Ayer no les puse vlog O video Porque Estoy pensando en Combinando Dos días juntos Como Voy a combinar El 11 Y el 12 Para que así Solo se haga un video Y no estar Todos los días Poniendo video Porque si ustedes no saben Y si no me siguen en Instagram Matías ha estado enfermo Matías En Isla Pero más Matías Es la primera vez que Matías Se Se enferma Entonces Él como que no sabe Cómo reaccionar A la enfermedad Entonces Ha estado bien llorón Con fiebre Con tos Entonces He estado cuidándolo a él Y no sé ni cómo Puse video El día 10 Porque no podía hacer nada Estaba cuidándolo Les digo que ni he dormido Llevo como 3 días Sin dormir bien En la noche Gracias a Dios Ayer La barba Me ayudó Porque también La barba Se enfermó Sorry Porque también La barba Se enfermó Entonces No podía No podía dormir Yo Todas las noches Estaba despertándome Cuidando a Matías Dándole medicina Y más cuidando a la isla Porque la isla También se enfermó Pero anyways El día de hoy Estamos en el día 2 De conciertos Aquí en la escuela Porque hoy le toca A Cael Y cantar Entonces estoy esperando Para entrar Para verla Cantar El día de hoy Les digo que tengo 3 días de conciertos Porque ayer fue el de la Trina Lo van a ver en el vlog Hoy es el de la Caeli Lo van a ver en este vlog también Y el jueves es el de la isla So tengo 3 conciertos En esta semana So aquí estoy sentada Fuera de su escuela Esperando para la hora Para meterme Y me vine tempranito Porque aquí en esta escuela Cuando hay cosas Uno llega un poquito Antes de la hora Y ya no hay asiento Ya no hay donde sentarse Entonces estoy Bien tempranito Aquí para Poder agarrar Un buen asiento Para ver a la isla A la Caeli Para ver a la Caeli Entonces si Familia Spanglish Solo quería venir aquí Y saludarlos Y decirles Que me hacen falta Que como están Que muchas gracias Por estar viendo Nuestros vlogs Muchas gracias por Apoyar esto De Vlogmas Y saben que Saben que El otro día Estaba viendo Mis vlogs Viejitos Porque Yo tengo muchos vlogs Porque ya llevo Tres años Haciendo esto De De Youtube El otro día Estaba viendo Mis vlogs Y Yo no sabía Que La familia Spanglish Había empezado Haciendo vlogs Con Vlogmas Y estaba en Q Estaba viendo Mis videos Viejitos Y estaba la isla Bien chiquita La Caeli Bien chiquita Super cute Pero si Yo no sabía Que nosotros Se me había olvidado Que nosotros Habíamos empezado Vlogmas Habíamos empezado Youtube Esta aventura De Youtube Con Vlogmas Super cool Pero si Familia Voy a dejar de hablar Y vamos a ir a ver A la Caeli En su concierto Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Familia Spanglish ¿Cómo están? Ya sé que ha sido Mucho tiempo Desde que les hice vlog Yo creo que fue Lo único que vieron En el vlog El día de hoy Fue el concierto De Caeli Perdonen Perdonen Que este vlog Ha estado Un poquito Aburrido Que no les he grabado Nada Pero es que Hemos estado Muy Cansados Y Cuidando de Matías Y Isla Porque todavía Siguen enfermos Ahorita la barba Se fue A la emergencia Con Matías Y Isla Porque Matías Solo está Solo pasa dormido Todo el día Se levantan Ratitos Como Con tos Y es lo que Lo hace levantarse Pero Ahorita que le íbamos A dar de comer Vimos que otra vez Le regresó La fiebre Sus ojitos Los tiene bien rojitos Como que se está Quejando Entonces la barba Se lo llevó A la emergencia Y también se llevó A Isla Para ver que Le chequearan Esa tos Porque es todo el día Que está tosiendo No hay ni un punto Ni un minuto Donde para de toser Siempre está tosiendo Y tosiendo Entonces se la llevaron A chequear A ver que le dicen A la barba Que tienen Ojalá que no sea Nada malo Pero Ok Como les estaba diciendo Perdón Es que tuve que Estaba hablando Con la barba Porque necesitaba La dirección Del lugar Del hospital Pero anyways Si por eso No les hice Tanto blog El día de hoy Por esa noche No les subí blog Voy a tratar De subirles El blog De ayer Y de hoy Para Mañana El 12 de diciembre Pero Por favor Mantengan Matías Y aíslan Sus oraciones Porque no sé Lo que tiene Matías Ya lleva Cuatro días Enfermito Así Entonces Si familia Spanglish Perdónenos Por no subir Tantos Blogs Por subir Blogs Muy aburriditos Pero Solo quería decirles Eso Que por eso Es la razón Que no Les grabé Tanto el día De hoy Porque hemos estado Ocupados Cuidándolos A ellos Y también Todo ratito Que tengo Me duermo Un ratito Porque Estoy súper cansada Porque he pasado Noche Sin dormir Y también Mi casa Está un desastre Porque es Todo el tiempo Lo agarra Matías Entonces Si familia Que Diosito Me los bendiga Y nos miramos Para el próximo Video En nuestro canal Adiós